de regreso nuevamente después de esta pequeña pausa comercial y sabe que si quiere ver a mi próximo invitado y se lo perdió hoy o le contó un vecino a un amigo de lo que vio en este programa lo puede ver a través del internet a través de youtube.com slash nuestra hora así que ya sabe es el punto de contacto en el internet youtube.com slash nuestra hora mi siguiente invitado me acaba de reparar mi cuello que quiero decir con eso ningún dolor que no me lo aguantaba el es quiropráctico Edwin Cordero que placer de tener en el programa lleva ejerciendo la profesión quiropráctica aquí en el condado por más de 15 años fue el primer quiropráctico latino de ejercer en Palm Beach County su especialidad es el tratamiento familiar caso de accidentes automovilísticos caídas compensación laboral golpes a consecuencia de deportes y tratamiento preventivo fue el quiropráctico del equipo olímpico de Costa Rica por más de siete años como cristiano dona su tiempo haciendo giras por países que no tienen quiropráctico y lo lleva haciendo por más de 15 años también en el estado de la república de Panamá Costa Rica Venezuela Honduras y Guatemala bienvenido doctor Edwin muchas gracias qué placer tenerte en el programa y gracias por el por esa ajustada de cuello que me hizo y que me sonaron hasta los zapatos expliquemos a nuestro público qué es la quiropráctica porque la gente realmente no confía mucho en esto el problema es exactamente la falta de información desafortunadamente desconocen de lo que hacemos nosotros los quiroprásticos y la quiropráctica es tan sencilla lleva aproximadamente unos 115 años en existencia es una ciencia relativamente en su estado infantil pero la quiropráctica está basada en la filosofía de que el cuerpo tiene un potencial de sanación internamente a través del cerebro y del sistema nervioso y cuando el cerebro se comunica con el cuerpo a través de los nervios permite que el cuerpo pueda funcionar a su normalidad cualquier interferencia a esa columna comienza a crear fallos a los órganos a los tejidos a los músculos y a los sistemas del cuerpo le doy un ejemplo perfecto una persona que padece de problemas de dolores de cabezas lo primero que hace que tiene su dolor de cabeza se toma su aspirina y esa aspirina tapa el síntoma pero no corrige la causa que es la interferencia que tenemos en el sistema nervioso y eso es lo que hace el doctor en quiropráctica normalizar internamente el sistema nervioso la columna para que el cuerpo pueda sanar al 100% me imagino que hay televidentes preguntándose me beneficio yo de esta facultad definitivamente la quiropráctica como todos tenemos sistema nervioso y como todos tenemos columna la quiropráctica beneficiosa para todo el mundo desde recién nacido hasta la persona ya en una edad avanzada en mi oficina el paciente más joven tiene un día de nacido el paciente mayor tiene aproximadamente unos 97 años de edad así que todo el mundo se puede beneficiar del tratamiento quiero para mucha gente comenta y dice no es que duele mucho te tiran el cuello te lo doblan te tiran una pierna y eso duele duele realmente el tratamiento quiropráctico el ajuste quiropráctico no duele lo que pasa es que asusta obviamente inicialmente si usted nunca ha ido el quiropráctico y se oye la tronadera pues en la persona se asusta por el ruido pero eso depende del doctor en quiropráctica porque el doctor en quiropráctica tiene que tener la responsabilidad de educar al paciente decirle va a escuchar ruido va a escuchar la tronadera eso es normal eso es un gas que se dispersa cuando la vértebra se acomoda y si el doctor hace su trabajo el paciente se siente cómodo y el paciente se beneficia y no importa la edad que tiene el paciente yo creo que eso son más como los mitos seguro que se que se conversa entre el público lo mismo le digo como hemos estado escuchando el programa entero en todos los temas que tratamos en este programa no vivamos de mitos vivamos de realidad eduquémonos en todo sentido de la palabra es costoso un tratamiento quiropráctico doctor sabes que puede ser costoso dependiendo de la necesidad de la persona si yo soy una persona que llevo 40 años sufriendo de migrañas o de el proceso artrítico en la columna y he abusado de mi cuerpo lógicamente el tratamiento va a tomar un poco de tiempo no va a ser una semana ni dos semanas el arreglo va a tomar meses o años y cuando se pone cuando ponemos a sumar y a restar lógicamente el tratamiento va a ser un poquito costoso pero la mayoría de las personas que buscan del doctor en quiropráctica no es costoso porque si resolvemos el problema lo más pronto posible vamos a tener a aumento en salud vamos a tener un tratamiento preventivo y la persona no va a gastar mucho dinero por ese tratamiento pregunta me imagino que ya están todos lo estamos preguntando en el estudio recibe seguro yo ejercí en puerto rico soy de puerto rico en puerto rico un año y aquí en eeuu una de las cosas que todo el mundo quiere utilizar seguro médico desafortunadamente como tú conoces igual que yo nosotros no tenemos seguro médicos muchos no nosotros no tenemos sólo que hacemos que si aceptamos seguro médico de medicare de medicare los seguros médicos convencionales pero la mayoría de mis pacientes son pacientes que son referidos a nuestra oficina y tenemos planes que son sumamente económicos si usted no tiene que tener seguro para recibir el beneficio en nuestra oficina no necesariamente ya saben mis televidentes no necesitan tener seguro para ver al doctor edwin cordero y arreglarse esa espaldita ese cuello usted no sabe la tronadera que me dejó acá y lo bien que me siento lo relajado porque realmente te relaja y ya no tienes ese problema en el cuello para poder girarte y poder conversar con la gente si me involucro en un accidente de carro puedo recibir tratamiento contigo aquí aquí en la florida más que nada los accidentes de carro los doctores en quiroprácticas son los especialistas que manejamos esos tipos de casos desafortunadamente muchas personas han visto una una gana una ganancia financiera una ganancia financiera los doctores en quiroprácticas y quieren anunciarse solamente para el tratamiento quiropráctico para los accidentes se puede beneficiar pero más se puede beneficiar como un tratamiento preventivo que es la forma que todos nosotros queremos tener salud y mantenernos saludables el resto de nuestras vidas es interesante poder conversar contigo y poder compartir con nuestro público que esto es una ayuda al cuerpo para poder subsistir un poquito mejor porque con todos los estreses que pasamos en estos momentos con todas las situaciones sobre todo en este tiempo duro de economía yo creo que todos deberíamos ver un quiropráctico un quiropráctico todos los días y a cada rato semana a semana porque quedamos imposibles doctor el tiempo se nos ha ido gracias por haber venido a visitarnos y haber entregado toda esta información vamos a seguir conversando más adelante en otro programa y nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de nuestra hora